Así después se los puedo compartir a los que faltaron, a los que faltaron, a los que faltaron les voy a compartir esto, para que lo puedan ver, el certificado se va a dar solamente a los que estuvieron presentes. Bueno, esta es la guía general de lo que teníamos, vamos a iniciar la presentación, me dicen, porque yo no me puedo ver a mí mismo, solo la imagen, si aparece la pantalla completa. Aunque sea con la cabeza o en el chat, vamos a abrir el chat, he perdido el chat, un segundito, vamos a abrir el chat. Así lo abro por acá y puedo ver que Federico también me hable, un segundito y ya arrancamos. ¿Y dónde está el chat? Acá está. Ahí aparece el chat, me lo llevo a la otra pantalla. Vamos a abrirlo. Ahí está. Bueno, arrancamos entonces. ¿Cuál es la idea? Es contarles cómo les había adelantado, pero para los que van a ver el video, unos tips o consejos, como digo yo, de amigos, de algunos años de experiencia. Bueno, me presento. Yo soy Marcos Ariel Malamud, soy asesor de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina, junto a Alejandro Prince y Lucas Jolías, que mandan saludos. No están presentes en este caso, porque Lucas está en este mismo momento dando otro curso para la provincia de Neuquén, dentro de otra capacitación que estaba prevista para ellos, y manda saludos, eso ya recién lo hablé con él por el chat. Está conectado ahí por el WhatsApp. ¿Yo qué hago? Además de ser asesor de la Red de Ciudades, para vivir, me dedico a desarrollar aplicaciones de gestión. Algunas se conocen como CityMis, la empresa se llama Mismática, y yo soy el fundador. Es una empresa que se fundó con otro nombre, pero en definitiva en el año 2000, y a partir del año 2004, 2005, se llama Mismática, pero siempre hicimos lo mismo. Yo trabajé anteriormente en empresas de servicios públicos, específicamente de alumbrado y de higiene, en lo que se conoce como la zona norte de Buenos Aires, que es San Isidro, Tigre, Vicente López y San Fernando. Y con esa experiencia, después me dediqué al ámbito privado, y dejé de ser empleado para formar mi empresa, y ser emprendedor en esa época, ahora empresario, no sé, no me gusta eso, es muy duro esa terminología, digamos, a mí me gusta hacer aplicaciones, y durante ese transcurso de los años, como ya los tres son personas que conocen, hay cosas que voy a saltear, hemos desarrollado diferentes aplicaciones de gestión que han tenido que ver con las metodologías que se usaban, ya sea cliente-servidor, por allá en el 2001, con la primera aplicación, todas entradas en municipios, siempre fueron mis clientes principales, y después, bueno, con los pasos de los años, estos casi 17 años para 18 años que se cumple ahora dentro de poco de hacer esto, hemos pasado por diferentes etapas, hasta tener aplicaciones de gestión, como se conoce hoy en la nube, que es un tema que voy a hablar justamente ahora, que está en el slide 2, que no pasa, a ver, chanfles, a ver, hay que tocar acá, muy bien, ahí está, la aplicación 2, el slide 2, perdón. Y bueno, y eso es un poco, y bueno, y en ese camino de varios años, me tocó transcurrir, digamos, caminar, todas estas experiencias que voy a contar, que me gustaría, y me sería interesante, que ustedes las puedan escuchar, para que, en algunos casos, son cosas que conocen, y en otros casos, son cuestiones que por ahí pueden ser de utilidad, por lo menos para no pisar dos veces, el mismo palo, o la rueda, como se dice, y no cometer esos errores que he visto, que he cometido yo, y que han cometido también los clientes, en los procesos de implementación. Esto vamos a hacerlo rápido, ¿qué son las aplicaciones de gestión, y qué es la nube? Yo me imagino, que eso está claro, háganme con la cabeza, que sí o que no, ¿qué son las aplicaciones de gestión? Ustedes lo saben, hice un poco de ejemplos, con aplicaciones de gestión, en este caso, en la nube, que es este modelo nuevo, la verdad que, ya me cuesta decir lo nuevo, pero a pesar de eso, muchos clientes, o muchos municipios, todavía no lo conocen, no lo han trabajado, esto de la nube, la nube, lo voy a decir, perdonen chicos, pero para los que van a escuchar la grabación después, porque ya sé que ustedes lo saben, la nube es, aplicaciones que uno ingresa, a través de un navegador web, o a una aplicación mobile, que es lo siguiente que les voy a mostrar, ahí está, no sé por qué no me pasa con el teclado, bueno, estas aplicaciones, ya sean públicas o privadas, de gestión interna, o de gestión, pero acá me salteó alguna dispositiva, vamos a ir a despacito, ahí está, cuatro, aplicaciones públicas, que uno puede ingresar, como en este caso un ciudadano, o como un transeúnte, a generar un reporte, o aplicaciones privadas, las aplicaciones privadas, como están ahora en pantalla, son, a diferencia de las públicas, de acceso restringido, es decir, solo pueden ingresar las personas que tienen permiso, esto lo conocen también como back office, esto es un poco para hacer un paneo general, en definitiva, y la nube es donde significa que están alojadas en servidores, esos servidores pueden estar en locaciones del municipio, en este caso de ustedes, de Rosario, o de Olavarría, o pueden estar en proveedores que uno contrata, que se contratan bajo modalidades que uno conoce como SaaS, como Software as a Service, que es el caso de lo que hace mi empresa, también existen otras dos modalidades que son IaaS, el Infrastructure as a Service, y después PaaS, Platform as a Service, a ver, la otra vez hablábamos, la diferencia entre PaaS y IaaS, es muy sutil la diferencia, para hacerlo concreto, en una se da Housing, en un proveedor de servidores, y en la otra se da el servicio, ¿sí? Por ejemplo, yo doy Software as a Service, es decir, yo ya doy el acceso resuelto a esos servidores, pero a su vez yo contrato infraestructura, o infraestructura, de hecho yo contrato PaaS y IaaS, es decir, infraestructura pre-administrada, como por ejemplo la empresa Amazon, o la empresa argentina, hay empresas argentinas que hacen lo mismo, o contrato también ya un housing o infraestructura, ahí hay un gris en la definición de si yo le doy el equipo, o el hardware al, digamos, al que da el servicio al data center, o ellos me lo dan, eso es medio gris en la definición, en definitiva yo por ejemplo, tengo un servicio, que es una empresa que se llama OVH, es una empresa francesa, que es bastante conocida, en Europa, por supuesto, que en ese caso, ellos me dan un servidor, y es muy gracioso, porque te dan un planito, y un dibujito, donde está tu rack, y tu disco rígido, y te lo muestran, a diferencia de, un servicio como Amazon, donde en realidad es virtual, es virtual, yo no tengo un servidor realmente asignado, sino lo que yo compro es procesamiento, es decir, tanto procesamiento de servidores web, como procesamiento de servidores de base de datos, y otros servicios que no van al caso de hoy, ahí está, ahí ahora sí pasó con el mouse, las aplicaciones, a mí me gusta decir aplicaciones, y es muy común confundirla con la app, como dicen algunos, aplicaciones son todas, hoy en día, hablar de aplicaciones, significa que las aplicaciones pueden ser responsive, o deben ser responsive, mejor dicho, para que corran en cualquier navegador, eso significa que las personas entren, por el browser de la PC, de la notebook, pero también desde el celular, hoy más que nunca, todos usamos celulares, y aplicaciones móviles, y bueno, y la aplicación móvil, es un extra, es un chiche, como digo yo, hay ciertos indicadores, que después les puedo mostrar más adelante, que tienen que ver con, cómo utilizan las personas, las aplicaciones, y en realidad, bajarse una aplicación del gobierno, hay una frase que voy a mostrar más adelante, no resulta muy tentador, entonces, la gente usa mucho desde el mobile, pero los browsers, por eso recalco la importancia, de que las aplicaciones en general sean responsivas, o que por lo menos, cuadren más o menos bien, en las pantallas. Es un poco para la intro básica, para el que no conoce el tema, aburrido para ustedes, claramente, porque ya lo saben. Y ahí vamos a empezar un poquito en lo más divertido. ¿Cómo considero yo, claramente, esto es una opinión personal, que está libre de discusión, al final de la charla, me gustaría escucharlos, ¿cómo puedo ser innovador, frente a mis ciudadanos? Y ¿cómo no morir en el intento? Un poco la frase de risa, porque, claramente, eso genera un cierto trastorno, en la gestión del día a día. Hoy trabajar en municipio, a mí me gusta siempre decirlo, algunos slides, tengo que reconocer que los he reciclado, de otras charlas que ya he dado, así que no se asusten si ya los han visto, y pido disculpas, pero hay otros nuevos también. Hoy es, trabajar como en cualquier de bomberos, lamento decirlo, es así, en la mayoría de los municipios de Latinoamérica, es esto así, más allá de las cuestiones coyunturales de catástrofes, no estoy hablando de eso, estoy hablando de, el día a día, y en una marcha normal, ustedes corren como bomberos, ¿por qué? Hay que estar de guardia todo el día, yo veo a los funcionarios, prendidos a su celular, especialmente a los de carrera, que son los que están más en, frente a las balas, de guardia todo el día, y obviamente escuchan la sirena como los bomberos, hay que salir corriendo. El problema de trabajar de esa manera, de una manera reactiva, a eso va este slide, es que por cada incendio que uno apaga, hay los nuevos que se están encendiendo atrás. Entonces, en ese punto, yo considero, que no se debe gestionar así. Cuando uno desarrolla aplicaciones de gestión, que mejoran procesos, hay que hacerlo de manera ordenada y planificada. ¿Esto por qué? Porque si no, se reduce muchísimo la capacidad de respuesta. Y obviamente, al estar uno ocupado en la urgencia, tampoco se puede sentar a innovar, en sentar a leer procesos. Y como dice ahí la caricatura que tenemos ahí, no hay que esperar. Yo lamento decir esto porque lo vengo diciendo hace años, es decir, esta frase la vengo usando hace tiempo, y les vengo diciendo, no hay que esperar. Ya tenemos las herramientas tecnológicas, ya sea que un proveedor las venda, se compren, se desarrollen in-house, voy a hablar sobre ese tema también. Es decir, no importa quién las haga, el punto es que están a la mano, están a la mano, desde el punto de vista de los costos, y desde el punto de vista humano. Y a veces con muy poquito se puede hacer mucho. En el proceso de innovación, esto un poco para, ¿cómo ser innovadores? Esto es medio sencillito, pero a mí me gusta describirlo en el proceso de innovación municipal, por supuesto que estoy hablando, que existen tres factores críticos, o actores, que sin ellos no podría funcionar. Ellos son los conocedores, que son las personas que técnicamente pueden resolver el problema, y eso incluye a los programadores, a los diseñadores, pero también incluye a los empleados municipales que conocen, en este caso, los procesos. Entonces, los conocedores técnicos, unidos con los que conocen el proceso, pueden hacer mucho, pero el proceso de innovación, para que el proceso de innovación sea exitoso, requiere de un tercer factor, porque que nos sentemos nosotros a pensar la mejor forma de hacer las cosas, está bien, pero no alcanza. Hay que hacerlo con una visión. Muchos usan la frase, que ya está recontra quemada, ciudadano céntrico, ciudadano en el medio, pero a mí me gusta siempre romper los moldes, y a mí me gusta hablar de clientes, por eso puse clientes. ¿Y por qué? Porque la palabra tiene mucho significado. Un cliente no es un ciudadano, es mucho más que eso. Por supuesto que puede ser un ciudadano, pero es un ciudadano. Un cliente es el propio agente municipal. Muchos procesos, que uno puede innovar, se resuelven puertas adentro, y el cliente puede ser una ONG, o una organización de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y además, como en la mentalidad de cuando uno habla de cliente, piensa en empresas. Pero a mí me gusta que también los municipios hablen de cliente, porque cuando hablamos en empresas de clientes, se habla de fidelidad, se habla de que primero el cliente tiene la razón, esa famosa frase de ese supermercado gigante de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta que el municipio empiece a hablar un poquito de clientes, ¿sí? Y ahí, como ser un buen gobierno y un buen productor de servicios, ¿sí? Ahí hay un pequeño gráfico que se reduce en escuchar y gestionar en tiempo real. Esto significa que a través de las aplicaciones de gestión, ya sean de atención ciudadana, de procesos internos, cualquiera de ellas, tienen que tratar de, en mi concepto, reducir las interacciones o el movimiento de información a dos pasos, así de extremo. Por un lado, el ciudadano o la demanda, como si, otra manera de buscarla, y por el otro lado, el municipio y la oferta. Y trabajar punta a punta. Hoy la tecnología permite eso. Está claro que en el pasado se necesitaba intermediación, como por ejemplo el grafiquito que se muestra ahí, un call center, una secretaría, una mesa de entrada, una carta, una persona logísticamente moviéndose a un lugar a hacer un reclamo, llámese delegación, oficina, es decir, hasta hace poco, incluso en la actualidad, muchos procesos que no están digitalizados, les pasa esto. Entonces, hoy la tecnología nos permite trabajar a través de lo que ahí dice el otro gráfico y reducir, este es un número en realidad medio tirado al aire, cada proceso tiene su diferencia, pero yo me gusta decir que por lo menos hay una reducción de un 70% de pasos operativos en lo que es usar aplicaciones. Uniéndolo a lo anterior, si son aplicaciones web mejor, si son responsivas mejor, si además hay mobile para el que quiere mejor, todo eso suma para el proceso. Y en ese camino, a ver, ¿vamos bien? Sí, no sé por qué se me saltan dos slides. Y en ese camino viene algo que me gusta decirlo, que es ser proactivo. Por eso decía podemos ser proactivos hoy, hay que empezar ya. Ser proactivo es ganarle al vecino, un poco al cliente, ganarle a los problemas, ¿sí? Eso se puede hacer, hoy está, está visto, no quiero hablar de las cosas que yo hago en el ámbito personal, eso el que quiera consultarme después lo va a poder hacer, pero quiero hablar de lo que he visto incluso de otras, de otras implementaciones hechas por los propios municipios, Rosario sé que ha hecho varias implementaciones interesantes, que después también las vamos a comentar de parte de ustedes, o la Barría también, en la reunión que tuvimos hace dos semanas que estaba Luis, ah, había una pregunta de Vanessa que no había, perdón Vanessa, y no te había leído, estaba embalado con los slides, vamos a volver a contestar, ¿lo van a entender? Bueno, ojalá que sí, estas charlas son parte de la sensibilización respecto a ese tema, ojalá que puedan entender cómo es cliente, yo he visto algunos, algunos municipios, algunas personas en particular, porque no es todo el municipio que habla de cliente, no existe una cultura hoy de todo un municipio en bloque que trate al ciudadano como cliente, eso está claro, ahí se está conectando alguien más, Ivana, le vamos a dar la bienvenida a Ivana, pero bueno, sí, la verdad Vanessa, es difícil, es difícil verlo ahora, pero hay que, como se dice, evangelizar, o no me gusta la palabra esa, pero hay que tratar y llevar el tema, más que nada porque uno en la cabeza de uno ya sabe cómo es tratar a un cliente porque uno es cliente en otros ámbitos, uno es cliente de una compañía de telefonía celular, uno es cliente de una empresa prestadora de un servicio de energía o de cualquier cosa y le exige ciertas cosas y la empresa te da, o de una tarjeta de crédito, entonces a mí me gusta pensar que el ciudadano, que en definitiva somos nosotros, Luis Papagni, un colega, también que manda saludos, hola Ivana, ¿cómo te va? ahí estamos, ¿cómo es tu apellido? porque ahí tengo solo el nombre, soy Mandy, ah perfecto, ¿vos sos de dónde? de Municipalidad de Rosaria, ah bueno, ahí hay dos colegas tuyos, Vanessa Alba y Carlos Armandes, seguro los conocés, ¿bien? bueno, yo te voy a silenciar el micrófono y continúo la charla, no te preocupes porque la charla la grabé y desde que empecé está grabado, así que solo vas a tener que escuchar los minutos hasta ahora, ¿vale? dale, dale, cualquier cosa tenés un chat para hacerme preguntas o levanten la mano porque recién el de Vanessa no lo vi enseguida, ¿está? va, y cualquier cosa tocás el botón y se activa tu micrófono, ah, aclaro, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, porque yo voy como una locomotora para adelante, dale, gracias, bueno, entonces, para continuar, esto, hoy lo podemos hacer, la idea es este cliente y hoy tengo y he visto implementaciones en el extranjero, también en Argentina, obviamente en una menor medida, pero donde esto de en la mano o en Gov, todas estas frases que se venían hablando hace años, lamentablemente no se veían y ahora sí se ven, donde el agente municipal, ahora hay una movida que yo no me acuerdo que es por tu barrio o en tu barrio cercano, no me acuerdo que es del actual gobierno, que también estaba en el gobierno anterior bajo otro nombre, donde se acercan al ciudadano, arman puestos con carpas y hacen diferentes cuestiones de nivel nacional, provincial y municipal, no sé si en Rosario han pasado eso también, si me quieren mover la cabeza y lo han visto o lo escucharon, ¿qué tiene de innovadores o nada? En definitiva, lo que hacen es acercarse y ahí he visto que se llevan y me han consultado algunos también cómo hacerlo, se llevan notebooks, queda medio grosso, pero también algunos se llevan aplicaciones móviles para en tiempo real agarrar al ciudadano que se acerca, porque el ciudadano necesita a veces escuchar, porque esto de la tecnología de las aplicaciones está muy buena, pero también está probado que el ciudadano necesita, especialmente en situaciones más sensibles, por ahí una luminaria apagada no es tan grave, pero en situaciones más sensibles como la asistencia social o de algún otro tipo de cuestión, el ciudadano necesita una voz humana del otro lado o ver a alguien, y en eso es posible. Uy, se me trabó el slide otra vez, ¿por qué? No sé qué hago, ahí está, vamos al 13. En ese proceso de innovación, de eso venía Ivana, como para unirte, estábamos hablando de la innovación, habíamos hablado de las aplicaciones que le vas a poder ver después, y en el proceso de innovación, yo considero, más allá de esos tres actores, porque esos tres actores que mencioné, que son los conocedores, los que hacen el proceso, y los clientes, ¿sí? Que son los ciudadanos, esos actores pueden ser las mismas personas, o no, y vamos viendo cómo van combinando según cada proceso que se va innovando, y hay uno que es clave, que es el empleado municipal. En aplicaciones de gestión municipal, los agentes de cambio, como pongo ahí, son ellos. Esto que digo, lo digo, si hay algún jefe mirando en la grabación, después, dar incentivos y reconocer esfuerzos, no solo hablo de dinero, por supuesto que sí. Me ha pasado, esto fue en Montevideo, donde nosotros habíamos hecho una instalación, y la capacitación la hacía el propio empleado municipal, y a ese empleado le pagaban un plus sobre el sueldo. No lo volví a escuchar nunca más, pero bueno. Pero no hablo de solo eso, hablo de a veces reconocer el esfuerzo, no solo como carrera, sino también de los propios jefes que me estén escuchando, que vean esto en el futuro, es muy importante para las personas en general. Me pasa a mí como empresa, le pasa a organizaciones en la sociedad civil, esto es una cuestión humana. Integrarlos, integrarlos. El proceso de innovación o de creación de aplicaciones de gestión requiere de integración de los que lo van a usar. No sirve comprar un producto que está enlatado por un desarrollador que lo hizo en una cueva, en la oscuridad, con la mejor tecnología, con todo el chamuyo tecnológico que quieran, pero resulta que nunca intervino en el proceso el propio empleado municipal que lo va a usar. Eso yo lo hago como una autocrítica, en mis primeras épocas yo diseñaba los sistemas basados en lo que yo creía que era lo mejor para el servicio. Y me comí el garrón de que del otro lado el usuario me mandara a ya saben dónde. Entonces, incluso como empresa privada que se dedica a hacer aplicaciones, yo integro, ahí, no quiero hacer autobombo, pero bueno, los que pueden corroborarlo, pero la idea es esa, es decir, participar. Por supuesto que hay veces que no se puede hacer todo lo que del otro lado se pide y en el caso de Carlos y Vanessa, después Ivana nos va a contar qué hace también, pero en el caso, si querés Ivana, adelantanos por chat qué haces en la muni de Rosario para si yo también tengo una idea y los demás, obviamente a ustedes les pasa esto, me imagino, Vanessa y Carlos, donde requieren participar de los procesos porque obviamente donde si ustedes hacen un test y no un control de una herramienta y no la usa el usuario final, desde la ubicación de un botón o hasta hacer dos clics, etcétera, etcétera. Y acá, para ir acelerando los tiempos, en concreto, ah, la aclaro a Ivana que ingresó recién, la idea es que yo le voy a hacer la charla de corrido para ver si la podemos hacer las dos comprimidas hoy. Sería lo ideal ya que somos pocos, pero así ya lo tenemos y el que no vino lo va a ver agravado, lamentablemente, gracias, igual de todos modos. Bueno, algunos hechos concretos y números, en definitiva, que tienen que ver con algo. Un hecho concreto que ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero para mí es innegable que el ciudadano no está interesado de forma personal y de gusto en interactuar con el Estado, ¿sí? Solo lo hace en especial cuando, obviamente, está obligado, cuando tiene que, por ejemplo, renovar una licencia de conducir o un registro de comercio o un taxi. Está obligado. Por supuesto que en ese caso tengo que facilitarle la vida, pero peor todavía cuando no está obligado, como por ejemplo en un reporte. Si yo tengo que reportarle a la municipalidad de X un bache o una luminaria apagada es un problema que la municipalidad debería haber sabido de antes. Entonces, además de facilitarme las cosas, yo voy a estar enojado. Y cuento una anécdota, nosotros hicimos un algoritmo que se llama CityMizOptree que se hizo con el CONICET, eso fue un trabajo público-privado, donde tratamos de medir el humor, es un sentiment analysis se llamaba, en el marco del IceGov del 2016, fue premiado el paper, fue muy bueno, el algoritmo funciona muy bien, pero resulta que estamos midiendo el sentimiento. Y cometí, esto fue un error mío, cometí un error de medirlo en dónde. Tratamos de hacer un análisis de sentimiento sobre reportes. Y reportes de alumbrado, de arbolado y de higiene. El árbol de decisión que nos mostraba el algoritmo que hizo lo que hicimos con un grupo de investigadores, había cuatro investigadores del CONICET, funcionó bárbaro, trabajaron bárbaro, el paper fue premiado porque técnicamente está muy bien, pero resulta que todo daba negativo. Es decir, la gente estaba enojada. Y después pensamos, decimos, claro, es lógico, si yo, no es obligatorio el proceso, a eso voy. Y además, ay, soy recopado, te doy una app recopada para iPhone, todavía anda en Windows Phone y BlackBerry. Para que vos me putees por la cagada que yo me mando, claramente, la gente llega caliente. Por eso es importante tener en cuenta ciertas cosas que ahora voy a mostrar más adelante respecto a esa interacción. Está claro que lo que yo digo parece utópico, no es tan así, se puede mejorar. Pero bueno, obviamente siempre va a haber problemas, los municipios siempre corren atrás. Y es un poco lo que dice este slide, ¿sí? Ahí, y uniendo a eso que vengo diciendo, así como digo que traten de entender al ciudadano como cliente, también les digo a los municipios, por favor, no se sienten a esperar la demanda, ¿sí? La demanda de estas cosas no obligatorias, está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un error, eso es un error. ¿Está claro que tengo que tener canales de atención ciudadana? Sí, pero sentarme a esperarme que esos canales se llenen, no, ¿sí? Ahí es donde hay que trabajar proactivamente generando aplicaciones de gestión interna para que usen los agentes municipales, hay un poco lo que pongo en la frase, para mí el mejor observador es el propio empleado municipal y ustedes como parte de la organización municipal, seguro me van a dar razón, porque además son ciudadanos del lugar donde viven en general, algunos por ahí viven en otra ciudad, pero son ciudadanos, pero además son parte de una organización y ahí donde yo me peleo con el cuchillo entre los dientes, con los directores y los secretarios para que fomenten el uso de las aplicaciones que tienen, vuelvo a decir, desarrolladas internas, compradas a un proveedor o lo que fuera, o en papel, porque esto incluso, voy a contar si me da el tiempo la experiencia hace muchos años cuando lo hacíamos en papel, es decir, que los empleados municipales le reporten a las aplicaciones, en este caso de atención ciudadana o de gestión de reportes, los problemas que ellos ven. ¿Por qué defender la camiseta? En otros países, por ejemplo en Chile, hay algunos municipios es una cuestión de marketing, reconozco, pero también es importante desde la imagen, usan chaquetas todos los empleados municipales con el logo del municipio. No solo los que están en atención al público, todos. Y eso, en el caso de Salta, por ejemplo, lo voy a mencionar, a Martín Güemes, que es amigo, es cliente, lo pueden ver en la página de él, él implementó hace dos años un sistema solo para la atención al público donde la gente se identifica con chaquetas, además de atender de 8 a 20. Digo, por eso menciono el caso de Martín de Salta, porque no necesita ninguna aplicación, no hizo ningún desarrollo especial, simplemente fue innovador en ampliar el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, dividiendo los turnos, no contratando a nadie nuevo, y poniéndole chaquetas a la gente que dice ¿en qué te puedo ayudar? Y esa gente está caminando por el CCM, que es el centro, es un centro, hay unas fotos, después en la página de él lo pueden ver muy grande, donde la gente va a hacer diferentes trámites, muchos de ellos todavía no están digitalizados, otros sí, y así todo, hay gente caminando para asistirlo, por eso reitero, ¿sí? Y a mí que no me vengan con las excusas, ¿sí? No hay excusas, que es lo último que dice ahí abajo, los municipios tienen de cientos, depende del tamaño, o miles de empleados, esos son miles de ojos, multiplicados por los pares, los que tienen los dos ojos, de poder detectar en la calle todos los problemas, porque un problema que uno detecta antes lo puede ganar, que es lo que dije antes. En números, un poquito, aterrizando en tierra, esto para, esto no es un invento mío, esto lo leí el año pasado en un informe de la OCDE, en un informe de un amigo chileno que lo presentó él, el informe, así que le pedí permiso para robarle estos números, Marco lo nombro por si un día escucha el video, y él contaba que hay una relación, esto es un estudio que se hizo para, en realidad para todo el mundo, pero el estudio estaba dirigido también a Latinoamérica, y bueno, vamos a pensar que es así, había una relación de 1 a 10, de 1 a 10, así como se lee, en el costo de un trámite presencial versus un trámite que yo digitalizo, ¿sí? Esto es muy importante, por eso, cuando me preguntan, ¿y, pero cómo lo medimos? Y es difícil a veces medir la implementación de aplicaciones, porque ¿cuánto gastaba en papel? Pero está claro que hay muchísimas diferencias, ¿sí? Y desde el lado ciudadano, desde el lado ciudadano, ese informe, estaba en otra moneda el informe, yo lo convertí a pesos, para que sea, para que sea claro, en este caso, al Estado, al Estado, ese trámite, que por ejemplo le cuesta 100, estamos hablando de relación 1 a 10, así que, si a mí me cuesta 100 como Estado, puedo reducirlo 9 veces, pero lo peor de todo esto es que lo que a mí me sale 100, sea digital o sea analógico, lo que me sale 100, al ciudadano le sale 500, según el informe. Esto incluía, porque se tenía en cuenta la logística, en los trámites que no están digitalizados, estoy hablando, en la logística del ciudadano, la molestia de ir, el lucro cesante, las horas que pierde de trabajo, el costo político, decía el informe, no sé cómo habrán hecho la medición, pero en definitiva, desde el sentido común suena lógico, ¿no? Y ahí me pregunto, yo al final, que es lo que decía Marco, en realidad, en el informe, mi colega, es cuántos miles de millones, porque estamos hablando en pesos, miles de millones, no es solamente el ahorro al Estado en digitalizar y innovar en sus procesos, sino a los pobres ciudadanos, que si no nos olvidamos, los impuestos son los que alimentan, sus impuestos son los que alimentan ese Estado o esa organización, sea municipal, nacional o provincial. Entonces, ese era mi planteo, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos las pilas y hacemos un poquito la innovación? También, esto lo pongo como anécdota para que no sea todo culpa de nosotros como Estado, de hacer las cosas bien o de organizaciones municipales, sino también cómo se comporta el ciudadano, el ciudadano, cuando yo menciono que es cliente, tampoco el ciudadano se cree cliente del municipio y eso es lo más gracioso. En este gráfico lo que se ve, ah, bueno, en los slides, por supuesto, que después los voy a compartir, además de que están filmados, al final de la charla con el certificado mañana pasado les voy a mandar todo junto a los que estuvieron presentes. Y acá les muestro rapidito, en el gráfico, esto es un gráfico de un par de días de un sistema nuestro de atención de turnos, digamos, de turnos digitales. Vos tenés un sistema, nosotros proveemos varios sistemas, pero en uno de ellos, en un municipio en particular, tienen para sacar turnos digitales por las aplicaciones web y las aplicaciones mobile. Es decir, 24 horas. Ahora, en la cabeza del ciudadano, si ustedes ven, estoy moviendo el dedo, pero bueno, acá, a ver si el mouse se ve. ¿Se ve el mouse que muevo? Sí. Ah, bárbaro. Si ustedes ven las depresiones en la curva, son los sábados y los domingos. Aunque parezca mentira, el ciudadano todavía piensa, y estamos hablando de miles de ciudadanos, esta captura entre ustedes y yo es vieja, creo que es del año pasado, pero ahora hay más tráfico todavía, pero da igual, es grave verlo, es grave, es raro, porque el ciudadano piensa en su cabeza o la mayoría de los ciudadanos que el municipio está cerrado el sábado y domingo. En la página web, es decir, y hay otro gráfico que yo no lo puse acá porque era mucho, la curva de horarios que me da Analytics, los que conocen Analytics, que es el sistema de Google para el seguimiento de páginas web, que yo uso para este gráfico o para otras mediciones, Analytics, en el gráfico desde el de Glose por hora, ven un pico, de hecho también lo veo en mis servidores, los servidores que tenemos también tienen un pico de demanda, el lunes a partir de las siete y media de la mañana, Picasso bárbaro, hasta que empieza a bajar a las once, doce, trece, a la tarde se van todos a dormir a la siesta, hay un pequeño levantada a la tarde que es cuando la gente vuelve a los trabajos y se sienta en su casa a interactuar con ese municipio y después vuelve a bajar a la noche. Y el gráfico es gracioso porque lunes y martes caliente hasta que el viernes va bajando, sábado y domingo desaparece. No voy a mencionar que es cliente, pero yo tengo clientes que reciben un promedio de entre 800 y 900 más o menos reportes por día, por día, ¿sí? No es el caso de Federico, de la barriga, por suerte, es otro cliente, recibe una tasa alta de reportes, pero resulta que cuando uno ve el sábado y el domingo aparecen 10, 15, 20 reportes. Bueno, esto es interesante. Acá voy a meter un concepto nuevo, muevan la cabeza quién conoce blockchain desde el punto de vista de no hablo del bitcoin, no hablo de las criptomonedas, voy a hablar de la tecnología blockchain, ahí, Vanenó, Carlos, tampoco, Federico y Ivana después me ponen por el chat, yo no voy a hablar sobre blockchain muy profundo, pero como me gusta, parte del curso decía que íbamos a hablar de tendencias tecnológicas que se están por venir, una de ellas es el blockchain, mi colega Lucas Jolía de hecho dio un curso, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, algunas cosas le he robado a Lucas, con autorización de Lucas, no conozco la herramienta, dice Ivana, perfecto. Bueno, ¿qué es blockchain? Estos son tres slides nada más, esto es una tendencia que se viene, como esto tiene que ver con aplicaciones, el blockchain en realidad no es una aplicación, este es lo más chistoso, sino que es como yo la aplico, el blockchain, después si quieren leerlo tranquilo, básicamente es una base de datos descentralizada, no me gusta ese concepto tampoco, eso es lo que dicen los libros, o los libros, no hay libros, ya es viejísimo, me delaté con la edad, es decir, los libros dicen eso, la bibliografía o la información que hay en internet habla de red descentralizada, que es así, ahí están un poco las topologías de red para el que no la conoce, una red centralizada, es decir, hay una computadora, un mainframe central que da órdenes, desde el punto de vista de las criptomonedas, es como se ha implementado blockchain, un banco central, después las redes descentralizadas, lo que hacen es tener diferentes nodos, y después aparece la red distribuida, lo que mejor se representa como red distribuida es internet, hoy internet es una red distribuida, media descentralizada, media distribuida para ser honestos, pero bueno, y para contar lo que es blockchain es una forma de trabajo, unas reglas de trabajo que permiten hacer transacciones, que ahora voy a contar cómo son, y que se auditen, que se auditen entre toda la red de forma comunitaria, y eso le da irrevocabilidad y certificación, como nosotros le decimos, confianza, ¿sí? Por eso ahí dice un poco qué es el blockchain, que es una frase que dijo una persona en la Cámara de Diputados cuando lanzamos este tema hace dos semanas, ella dijo, y le tomé la frase, que es una respuesta IT, ¿sí? De tecnología a un problema de la sociedad, la falta de confianza. Existen tres tipos, por lo menos conocidas, todo esto que estoy contando de blockchain está en fase todavía exploratoria, paso chivo, en este caso, con mis socios Lucas y Alejandro, estamos haciendo la primera implementación que lo voy a mostrar ahora en los slides, de blockchain en un municipio de Argentina, municipio de Bahía Blanca, para ser exacto, no hay misterio en esto, pero va a ser lanzado en los próximos días, creemos por lo menos en los registros que va a ser el primer municipio del mundo, es muy grande, de Latinoamérica casi seguro, por lo menos que sea registrado, probablemente haya otros municipios que estén trabajando en esto y no lo hayan publicado y yo no me enteré, por eso, eso sé que suena lindo decir del mundo, de la TAM o de Argentina, pero bueno, por lo menos no está registrado o no me enteré. Existen tres tipos de redes que tienen que ver con, bueno, ahí dice la frase, el hype, es decir, estamos en una etapa, según un colega mío chileno, del hype, el hype, pobre, que está ahora está triste por la eliminación, pero bueno, le mando un saludo a Eduardo también, porque estoy usando una frase de él, Eduardo habla del hype, es decir, el tema de blockchain, él dice que no viene a cambiar nada, ya tenemos cosas como lo ustedes conocen, tenemos algoritmos de encriptación como el SHA-256 y otros muchos más, tenemos firma digital, tenemos cosas o redes, yo puedo armar una red de base de datos distribuida, no es ninguna ciencia, tiene un costo, todo lo que quieras, pero se puede, y por eso él considera que hay un hype, es decir, hay una moda, hay un chamuyo, hay un humo, y tiene razón con respecto a este tema, pero de fondo, por eso me interesa no conceptualizarlo como un sistema de contable o como un sistema de trazabilidad, sino como un sistema de confianza, viene a agregar algo más, existen tres modalidades de red, que después la pueden leer tranquilo, pero básicamente es valor y propiedad, que es lo que utiliza justamente Bitcoin, que es por lo que uno conoce blockchain, en general la he escuchado en las noticias, está de moda ahora ese tema, las criptomonedas se sustentan en las reglas de blockchain, la criptomoneda que marca Bitcoin, Monero, Litecoin o Ethereum, como por ejemplo usamos nosotros en esta implementación que les voy a mostrar, son marcas, son marcas, el blog, bueno, existe otro modelo de red, de blockchain, de funcionamiento que se llama Smart Contract, que es muy lindo porque es famoso, contratos inteligentes, que no es más ni menos que un valor y una propiedad con código, código de programación, es decir, yo le puedo decir al blockchain que haga determinadas circunstancias, como el blockchain está distribuido en una serie de nodos, es decir, existen los mineros, no quiero ser muy técnico en el blockchain pero en la charla de hoy, existen mineros que aportan hardware a la red, y otras personas interesadas, como nosotros, que subimos también servidores a la red y creamos una gran nube de nodos en este caso, y ¿qué hacemos? Que ese blockchain que es un dato que a través de un algoritmo se encripta y se encapsula y justamente ahí viene la palabra, se une en cadena los bloques entre sí, yo hice un grafiquito la otra vez que es un trencito, digamos, pero en realidad hay que verlo como una bola de nieve, hoy una blockchain de Bitcoin pesa, no es muy pesada, aunque parezca mentira, cerca de unos 500 GB, y una blockchain de Ethereum, como usamos nosotros, que se usa específicamente para los smart contracts, pesa unos 35 GB, perdón, GB, que no es gran cosa. Va creciendo eso porque cada eslabón que uno sube lo va subiendo y el algoritmo de encriptación hace que, y la replicabilidad hace que ese valor sea irrevocable. Es decir, un gran certificado que no está centralizado, por eso lo usan las criptomonedas. En el smart contract es muy interesante porque yo puedo darle código. Y Lucas, mi socio, mencionaba el débito automático. ¿Qué es un smart contract? Un débito automático de un banco. El banco tiene una regla en un software de gestión donde dice, cóbrele a Vanessa, vamos a la Vanessa o a Carlos de ejemplo, cóbrele a Vanessa la luz, que yo le digo este mes que son 50 pesos por los metros que consumió, perdón, por los kilowatts que consumió, etc. Y yo tengo los datos de ella de una tarjeta de crédito. Eso es un smart contract. En este caso, la diferencia que le da blockchain a ese débito automático de un banco es que las reglas del contrato van a esa, por supuesto, no las puede acceder, más allá de que puede pedir una modificación pero la tiene que hacer a través de un intermediario, sino que además están en una base de datos del banco o de la empresa X. En el blockchain ese dato está distribuido, entonces ese smart contract no una vez que está tirado en el blockchain, es decir, está encadenado, no puede ser modificado. Y eso es muy importante desde el punto de vista de las reglas porque habla de la confianza. No puede venir mañana como nos ha pasado, lo voy a mencionar porque acá no debe haber nadie de compañías telefónicas, pero eso es muy común en las compañías telefónicas con cobros indebidos, ¿sí? Donde el llame ya o el concurso tal, yo nunca lo pedí, hermano, ¿por qué me lo estás haciendo? Y después tengo que ir a pelearme para que me lo devuelvan. Bueno, si las compañías telefónicas usaran los contratos de telefonía en blockchain, eso no pasaría, ¿sí? Y si pasara, ellos quedarían pegados hasta las manos porque lo que hacen hoy en día es dejarla pasar hasta que llegues vos a reclamar y después te dicen para convencerte que te hacen un reitero. Más o menos eso es un smart contract. Hay un tercer modelo que todavía es exploratorio, nadie lo está usando en el mundo, que tiene que ver con lo mismo del smart contract, pero que se sumen datos externos. Eso es útil, como en el caso de un débito automático o cuando uno tiene que leer una tasa de interés o un nivel de un río y ahí para hacer honor a la verdad lo llaman Criplet, lo está movilizando el tema la gente de Microsoft que también estuvimos reunidos hace un tiempo y nos contaron que tiene que ver más que nada con el tema de IoT, ¿sí? IoT sensores. Entonces yo le pongo al smart contract un contrato que en definitiva es un código que dice a partir de terminar umbral disparar las alertas ciudadanas y activar las bocinas de inundación. Lo importante es que en el smart contract y en la blockchain nadie puede hackear eso y bajar el umbral, por ejemplo, y hacer que toda la gente se muera ahogada. Estoy siendo extremo en el ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede modificar el contrato. Lo que va a pasar es que los IoT o los dispositivos van a dar información, bueno, no quiero ser muy complejo, había métodos también para que eso también no sea hackeado. En definitiva, que la alerta se dispare cuando fue programado tantos metros del río. ¿Cuáles son las implicancias? Porque para ir terminando el tema de este blockchain y seguir a los últimos slides que nos quedan, ¿cuáles son las implicancias? Bueno, transparencia, trazabilidad, seguridad y revocabilidad. Eso creo que es una de las partes más importantes. Lo da la descentralización en red, auditoría interna. Nosotros venimos hablando para que, por ejemplo, el famoso tribunal de cuentas, voy a ver la cara de ustedes cuando veo tribunal de cuentas, pueda también estar en este juego y ver ellos en tiempo real los procesos y validarlo. Como les mencioné, estamos avanzando, esto existe en la vida real y ya está por ser lanzado en un proceso municipal en la municipio de Bahía Blanca que tiene que ver con resolver un proceso muy sencillo que se llama Fondo Municipal de las Artes que lo que hace es entregar un subsidio a personas o artistas. Ese subsidio es un dinero. Entonces, ahí hay un proceso importante donde yo puedo decir el municipio te dice que ganaste 10.000 pesos y te los voy a dar. Por contraparte, el beneficiario tiene que hacer una contraparte que es entregar una constancia de su obra, eso lo hace a través de archivos y la blockchain permite, digamos, blockchainar o certificar y dar certificado de confianza de archivos también. Otro día, esto lo voy a contar y Lucas ya dio una charla respecto de eso. Y al final, un certificado de obra. Yo como municipio digo que el beneficiario le di la plata, la gastó muy bien y terminó la obra. En este modelo que lo aplicamos en un ámbito muy chiquito y muy concentrado como es en Bahía Blanca para este proceso del Instituto Cultural estaba interesante porque se puede escalar después a cualquier otro tipo de proceso más complejo. Y yo siempre digo, esto del Fondo de las Artes funciona igual que en una licitación de mil millones de dólares donde yo tengo concurso, donde yo tengo un ganador, donde ese ganador después me tiene que dar certificados de avance de obra, él tiene que asegurarse que yo los adultere a través de blockchain y al final del proceso yo tengo que decir que esa empresa y yo como Estado entregué los mil millones, se gastaron en tiempo y forma y la ruta, por ejemplo, está terminada. Todo eso se puede hacer en la actualidad con un sistema de gestión, blockchain, y ahí voy, blockchain no existe sin un sistema de gestión o un contexto o aplicaciones que era lo de la charla de hoy. Como mencionaba acá, hay una aplicación web que no va al caso, no la mostro ahora, pero que va a permitir que ustedes tienen los datos como un sistema que ustedes tienen de cobranza municipal o como un sistema de seguimiento de licitaciones. En ese contexto le suman blockchain ¿para qué? Para decirse a ustedes mismos y al público interesado o a los actores de control, mirá, yo entregué este dinero a este ganador, este ganador me dio los certificados de obra con estas fotos y estas fotos no fueron adulteradas, etcétera, etcétera. Dudas y consultas hasta acá porque acá entramos a la fase final. Inviten los micrófonos si quieren. Vanessa hizo que no. Carlos, ¿dudas hasta acá? No, vengo bien. Bien. Federico y Ivana. Ahí en el chat si quieren poner. Todo bien, Ivana y Federico. Bueno, vamos a darle. Bueno, sigo, entonces sigo. Cualquier cosa después paramos al final. Nada, esto es un poquito un recuento de consejos, consejos, a ver, experiencias, tips, etcétera. Recetas fijas no hay. A veces vienen y dicen, mirá, vos tenés una aplicación que hace esto? Sí, pero no sé si resuelve tu problema. ¿Sí? Es decir, cada cliente y esto, ustedes que están metidos adentro, tanto Vanessa que me describió que hace testing y que estás viendo sistemas, está claro que sistemas para, que pueden parecer parecidos en distintas áreas, el comportamiento es distinto, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Lo que sí, lo que sí puedo asegurar, entre comillas, acuérdense que esto viene de quien lo dice, pero sí me interesa que tengan en cuenta que hay que implementar rápido. un desarrollo debe ser implementado de manera rápida. Eso no significa que yo digitalice todo el proceso. El proceso de digitalización tiene que ser paulatino, por etapas. Y ahí tomo otra palabra de un colega mío, Alejandro Barros, que lo menciono, también por si algún día escucha este video, él habla de que me gustó, porque es una cuestión gráfica, ¿no? No agarrar proyectos ballenas y hacer proyectos del PINE. Él lo decía con un gráfico como que los gobiernos, tantos nacionales, provinciales y municipales también, encaran el gran proyecto ballena, gigantesco. Vamos a digitalizar toda la identificación de los ciudadanos. Vamos a crear el gran sistema interoperable de atención ciudadana que todos en simultáneo van a poder contestar en tiempo real, bla, 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 bla. El problema es que eso, y esto está probado, Alejandro tiene informes en su web, alejandrobarros.com, o en su blog, mejor dicho, donde habla de esto y de otros informes, y esto lo dice también Alejandro Prince y Lucas, está probado que los proyectos ballenas en casi la mayoría de los casos, por no decir todos, fracasan. Fracasan por el hecho del paso del tiempo, fracasan porque son muy grandes, a veces no es mala intención del proveedor o del equipo de desarrollo municipal, simplemente es el volumen hace que sea fracesegunda. Y hoy en día, y me darán la razón, con el avance tecnológico y con esta presión ciudadana que venía comentando antes, cuando ese ciudadano, como dice Luis Papán, y se vuelva proconsumidor, entienda que es un cliente para el municipio, y el municipio lo escuche como cliente, esa presión aumenta, los desarrolladores, los innovadores van largando aplicaciones al mundo y las van poniendo para que uno las use y eso genera presión. Entonces los proyectos grandes fracasan. ¿Por qué? Porque incluso cambia la tecnología. Hoy estamos hablando de un blockchain, pero estamos hablando de una tecnología que no está acá en estos live, lo contó Lucas, se lanzó en el 2008 recién. Es más, no hay mucho material, nosotros estamos explorando. Y ya hoy se está hablando y hoy cuento un Twitter que me llevó de que el boletín oficial, no lo vi todavía, no quiero ni criticarlo ni aplaudirlo porque vi un tweet y no vi la implementación, teóricamente el boletín oficial está bajo blockchain, no sé qué, qué partes, entonces estamos hablando de que va todo muy rápido. Entonces, estos proyectos del fin es agarrar, para pasarlo al idioma de ustedes, es agarrar un área o un proceso, como dije el ejemplo de Bahía, por eso lo usé a propósito, Fondo Municipal de las Artes, no es todo el Instituto Cultural, es un proyecto en particular donde yo tengo dominio, sé que los actores en ese caso son seis, porque hay seis jurados, entonces yo agarro un grupito chiquito y me pongo a innovarlo, a desarrollar aplicaciones de manera in-house o buscar alguna en el mercado, da igual, el punto está no en la solución, sino en el proceso, como decía antes, y bueno, obviamente, el conocedor, como dije antes, tiene que darle una buena solución. Ah, bueno, acá me adelanté yo a mi propio slide por no haberlo leído con tiempo y estaba lo que decía, otra forma es innovar con herramientas que no son tecnológicas, como decía, atender de 14 a 20, ¿sí? Ya lo hacen algunos municipios, ya dije quién, y eso no requiere ninguna herramienta, poner casacas que te identifiquen, eso es un buen tip, por lo menos en las áreas de atención. hoy el municipio, prácticamente prácticamente todas las áreas, no hablo de las personas que trabajan en el municipio, pero las áreas están creadas como servicios y prácticamente todos, salvo algunas áreas en particular, tienen cara a cara con el ciudadano, ya sea que no sea cara a cara, pero por algún medio analógico, digital, atiende al ciudadano. Y esto que pongo al final, y lo digo, esto lo vengo diciendo hace años, y no, muchos no me dan bola, no pongas canales que no vas a atender, por favor, por el amor de Dios se los pido, igual se comete el error en esta cuestión de marketing o de comunicación, yo entiendo la vorágine, hay que estar donde está la gente. Bueno, a ver, hoy puedo agregar, no pongas bot si no los vas a usar y no vas a atender los reportes, y lo digo porque nosotros hacemos bot, nosotros tenemos dos bots funcionando que andan solos, pero esos bots reciben reportes, hello hermano, del otro lado tiene que haber alguien que tiene los reportes, entonces yo decía, no recibas cartas y no las vas a leer, no atiendas el teléfono, me canso de escuchar y de escuchar en el oído cuando visito municipios sonar los teléfonos sin parar, y eso es muy grave porque del otro lado hay ciudadanos insatisfechos y hablemos sin pelos en la lengua, esos son votos menos, es decir, es un costo político alto, es preferible no pongas el teléfono, obviamente, si no pones ningún canal el costo político es muy alto, lo que digo es, si vas a abrir un canal, vas a poner el canal de Telegram, vas a poner un Facebook, llámese, o Snapchat o la red social como mencioné de WhatsApp, que es un buen ejemplo, he visto municipios diciendo, tenemos el WhatsApp abierto, hay alguien del otro lado, para entenderlo, bueno, y lo que decía antes, que como colorario, ganarle al vecino o al cliente, ¿cómo? Anticipándome a los problemas, especialmente en las áreas que dijimos que no son obligatorias, eso lo mencioné al principio, Ivana, es decir, hay muchas áreas como por ejemplo una queja ciudadana, etcétera, un reporte, donde no es obligatorio, entonces, ¿cómo le gano? Fácil, agarro, y ahora no voy a contar de las apps, en el 2006, en el 2006, con un secretario de un municipio de Argentina, nosotros diseñamos, yo lo ayudé a él en conjunto, era un hombre grande, ahora está jubilado, y diseñamos un sistema de recorridos, ¿cómo? En papel, fotocopié y plastifiqué planos, que en realidad como no los teníamos, usamos planos del área de alumbrado, alumbrado tenía, por suerte, hecho en AutoCAD, planos de sectores, sectores de todo el municipio, eran 360 y pico, ¿qué hicimos? Agarramos esos planos, los plastificamos, bueno, había también inversiones en papel, no importa, la cuestión es que le dimos a eso a empleados municipales, y se creó un cuerpo donde se llamó de inspectores polivalentes, que en realidad eran dos muchachos, o combinación de hombre y mujer, no me acuerdo de la relación ahora que está de moda, cuántas mujeres y hombres había, pero había desmezclado, iban en un auto, en un auto municipal, y se les obligaba a que cada 72 horas pasaran por la misma calle, recorrían, y había 11 autos, 22 personas, que todas las noches en un sistema de recorrido pasaban, y no había app, ¿qué hacían? Escribían en el papel o en el plastificado con un puntito negro, un puntito rojo, un puntito verde para según la tipología, ¿y qué hacían? Como no había aplicaciones móviles, al otro día, ese papel lo entregaban en la municipalidad. ¿Qué pasó incluso? Detectamos un problema, había ciertas delegaciones o personal que no era muy amigo de otro, entonces el que tenía el sistema centralizado de reclamos le filtraba información, por eso no menciono al cliente, igual pasó, todo esto proscribió porque fue hace muchos años. Entonces, ¿qué hicimos? Cortamos por lo sano, los 22, en realidad 11, porque uno maneja y el otro escribía, se les dio usuarios para que, y en tres lugares distintos físicos, para que no tuvieran que ir todos al mismo lugar a la mañana y se hubiera un cuello de botella, en distintos lugares que eran delegaciones que tenían computadoras, ¿te acuerdas? decían 2006, hoy hay delegaciones y lugares que no tienen computadora ni conectividad, imagínense en el 2006 o en el 2000, pero bueno, iban a esos tres lugares que ya tenían fijo y ellos se cargaban sus propios reportes en el sistema de gestión. Todo eso que les menciono, hoy, manteca para, ¿cómo se dice? para tirar para el techo, hoy le doy la aplicación móvil que desarrollo, yo vi que Rosario tiene, estoy hablando de, quiero hablar de municipios que no son cliente mío, Rosario, Córdoba y también ciudades más chiquitas, llámese Luján, no sé, San Antonio, ciudades mucho más chicas que tienen aplicaciones más sencillas, algunas más complejas, no importa, en la calle, en tiempo real, ¿sí? Y para ir cerrando, voy bien en el tiempo, una hora, dar previsibilidad, ¿sí? Los plazos que cuando uno interactúa con el ciudadano tiene que dar previsibilidad, esto es clave, nosotros lo hemos medido en los clientes y es clave, ¿qué significa dar previsibilidad? Decirle de antemano cuánto es el tiempo esperado de resolución de algún proceso, ¿sí? Llámese desde un bache hasta un reclamo de luminaria o la entrega de un subsidio o, no sé, resetear la cuenta de la BL para que la pueda volver a pagar el home banking, cualquier proceso municipal. Y ahí, el ciudadano responde muy bien, por eso, vuelvo otra vez y ya, para que Vanessa vea que lo repito muchas veces, lo de cliente. Ahí tengo, tengo en cuenta esto y dar previsibilidad hace que el cliente esté satisfecho y esté contento. No voy a decir en qué, en qué municipio, pero hay municipios nuestros que configuran los plazos en nuestro sistema o lo pueden hacer en papel o lo pueden hacer en verbal, da igual, estamos hablando de plazos de proceso, no sé si están informatizados o no, que son de hasta 360 días de plazo y no es un subsidio ni algo complejo. Pero, ¿sabés qué pasó? ¿Por qué? Porque es un área que tiene una demanda alta, no tiene recursos y se puso esa meta. Incluso después le sirve para ir a pelearse con el intendente para que el intendente vaya a nación o provincia a buscar recursos para arreglar eso. Le voy a decir sobre qué tema es, sobre baches. Es el gran problema de la mayoría de los municipios de Latinoamérica. Esto, nosotros tenemos Puebla, es cliente nuestro y tiene el mismo problema, estamos hablando Puebla, ahora están en quilombo con la catástrofe, pero antes de la catástrofe estaba lleno de baches y no tenían recursos para resolverlo. Entonces, ser realista hizo que la gente y el ciudadano encuentre una empatía, que digo yo, no sé si lo puse en estos slides, pero hablo de la empatía. Una empatía, mirá, te digo la verdad, necesito 100 días, 90 días, 30 días, un año, por supuesto, después del año o de los 100 días, ahí es donde los sistemas de gestión son útiles porque tienen que despertar indicadores y tirarle de las orejas y acá viene otra cosa que no están los slides, yo siempre digo que los que usan aplicaciones de gestión, los usuarios que están abajo de la pirámide son los que más se benefician porque cuando está todo en los sistemas de gestión, en general los sistemas de gestión, salvo excepciones, son blancos y negros, los problemas suben. Entonces, si un empleado o un inspector polivalente me viene diciendo que está lleno de baches, que está lleno de basura, él se saca el problema encima y lo va subiendo en la escala, el director podrá agarrar eso y decirle a su vez al secretario, mira, está todo bien, mi gente es la mejor del mundo, pero macho, vos no me das grúas para podar, no me das asfalto. Y así seguir subiendo y el secretario en la reunión de gabinete agarrar y decir, mire señor intendente o jefe de gabinete, si el año que viene no me dan 100 palos, no solo vamos a tener 8 mil reportes, sino que vamos a tener 20 mil. Y esos son 20 mil votos en contra, por ejemplo. Entonces, esto, ojalá que no me escuchen los intendentes en esta charla, aplicar sistemas de gestión hacen que las responsabilidades suban. Por supuesto que también blanquean para abajo. Siempre digo, en un sistema donde, por ejemplo, un electricista o un empleado de un vivero se roba un árbol o una lámpara o repara mal, por supuesto que el sistema de gestión también lo va a mandar al frente, ¿no? Está claro. Pero para serles honestos, manzanas podridas siempre hay, en los que yo he visto en tantos años, siempre hay alguna manzana podridas, en general se la corta rápido cuando se aplica a un sistema de gestión, se corta rápido y yo he visto más cantidad de directores echados que empleados rasos, ¿sí? Por esas manzanas podridas. Pero siempre son casos particulares. ¿Y qué hacemos? Subimos la responsabilidad para arriba. Y después el intendente tiene la información de la gestión que necesita. Y, ante últimos, dos slides, ¿cuántos me quedan? Tres slides. No midan, esto perdón, lo digo yo, ustedes hagan lo que quieran, transmitan lo que les parezca, a mí me parece un error de la modernización, hablar de, mirá qué app, no voy a hablar de quién lo dijo ni quién lo dice porque incluso lo hacen mis propios clientes, no importa cuáles, por suerte tengo varios así que nadie se va a dar cuenta de quién hablo, pero, ay, mirá que tengo la aplicación ciudadana y mirá la cantidad de reportes que estoy procesando ciudadanos. Como decía, lo tenía en otro, este, bullshit, ¿sí? Bullshit. No, eso es un error. Si te estoy diciendo que se puede ser proactivo, si te estoy diciendo que se le puede ganar al ciudadano, si te estoy diciendo que en papel podés mandar a tus miles o cientos de empleados a que te reporten en sistemas internos o en planillas o en lo que carajo sea, no pases tu comunicación como que funciona así. Yo he visto esto y por suerte en algunas implementaciones que he realizado, no en todas, lamentablemente, pero sí en varias, he visto el cambio. El cambio de tendencia es ¿cuántas transacciones o reportes ingresaron? Yo tengo un cliente en particular que recibe 100.000 transacciones por año. Ese cliente hace un par de años, un cliente de muchos años, empezó con una relación más o menos de 30-70. Es decir, 30% de los reportes eran generados por empleados internos y el resto eran generados por ciudadanos. Una bolsa gigante. Estamos hablando de mucho volumen. Ahora, ¿qué? Hoy en día ese mismo cliente lo invirtió. Hoy ese cliente genera el 83% de los reportes de los 100.000 por año de manera interna. ¿El municipio tiene problemas? Está claro, porque si hay 100.000 reportes, hay 100.000 problemas que resolver. Y esto, perdónenme, ese cliente los tiene todos los años porque tendría que bajar la cantidad de reportes. Pero bueno, tiene nuevos problemas y viejos sin resolver. Pero, pero es vivo. Es vivo en el uso de sus sistemas y en la organización de la información. ¿Por qué? Porque ya lo sabe. Lo carga sus inspectores polivalentes y ya está enterado de antemano. Entonces, vamos a cambiar el slide. Yo le voy a contar esto rápido porque me queda tiempo. Hay una anécdota muy graciosa y esta anécdota es re vieja. Creo que el año 2004 el sistema que yo tenía era cliente-servidor, no había web. Entonces, ¿qué hacía el ciudadano? Pero ya era, ya digitalizamos los reportes incluso, miráles que comento, solo de alumbrado se tomaban en esa aplicación que yo había hecho cliente-servidor. Esa aplicación estaba en el call center del municipio y el ciudadano ¿qué hacía? Llamaba por teléfono porque ya en el 2004 había teléfonos. Llamaba por teléfono, se acercaba a las delegaciones y la delegación nos llamaba por teléfono al call. Es decir, había algún medio más o menos de intermediación con delay, con todo lo que quieran. Y lo otro que hacía que lo logré hacer en el año 2004 tirando al 2005 es que de las 11 delegaciones 6 tuvieron una red interna me acuerdo de la app 512 un desastre se caía pero sí o sí hicimos funcionar y funcionó este sistema cliente-servidor entonces la delegación no tenía que llamar tenía un usuario de la aplicación de alumbrado nada más todo el resto de las puteadas seguían en papel. ¿Qué pasó? La anécdota termina así yo estaba como era cliente-servidor y eso viene también no lo dije como contraparte al principio de la charla el software en la nube o el software software as a service tiene una ventaja de manera interna y de manera externa que tiene que ver con la implementación están en servidores donde yo accedo de cualquier lado Vanessa Carlos Federico o Ivana si son administradores de esos sistemas se conectan se conectan con claves con contraseñas con doble autentificación lo que sea pero se conectan a lugares remotos eso permite que uno pueda implementar rápido y dinámico los sistemas digamos que todavía existen y ustedes me darán la razón porque sé que es así no sé cuál en particular en Rosario o en La Barriga los sistemas cliente-servidor que siguen andando todavía en los municipios hacen que el proveedor o ustedes que hacen soporte o que hacen mantenimiento de sistemas o son programadores del municipio tengan que ir al servidor si no está en su oficina y eso bueno esto para un poco redondear y qué es lo que me pasó en la experiencia para contar la verdad porque siempre me voy por las nubes yo estaba ahí cliente-servidor haciendo soporte es decir tenía que viajar en el show vivía cerca de ese cliente por suerte a unas 40 minutos pero cada vez que pasaba algo se traba el sistema el servidor me acuerdo que tenía los cigarrillos arriba así que cada tanto explotaba y eran unas PC servidor servidor era una PC que Dios Dios sabe cómo funcionaba prendida todos los días que los discos se quemaban cada 2-3 meses bueno yo fui a hacer service y estando ahí a mí siempre me gusta escuchar lo que pasa y se acerca una señora mucha gente iba caminando porque los años anteriores los reclamos se tomaban así entonces la gente con esta cultura que les mostré imagínense si hoy la gente piensa que el sábado y domingo la muni que tiene una página web está cerrada imagínense en el 2006 o el 2004 que iban caminando bueno viene esta señora mayor me acuerdo una señora con pelo blanco gordita muy simpática y trae una torta yo no me acuerdo exacto pero me parece que era una pastafrola y se acerca a los muchachos que están en el call habíamos hecho un cambio de layout para esa época bueno no existía la palabra layout para ellos lo que hicimos fue apuntar la forma de atención poner un monitor para el lado del ciudadano y poner las sillas parece una boludez lo que digo ahora pero parece porque fue una innovación así como lo de las camisetas o el horario de ponerlo de cara a ellos para que se sientan integrados es más se dice mandó a hacer un mostrador un libro de quejas para que la gente pudiera atenderse bueno hay grano Marcos viene la persona una torta yo paro ahí y digo ¿qué pasa acá? ¿cómo es esto? ¿este municipio recibe prebendas? no y escucho a la señora decir esto más o menos las palabras ¿no? muchísimas gracias estoy recontenta porque me arreglaron la luminaria de casa y como agradecimiento porque mi zona era oscura no sé que hablaba decía les traje esta pasta frola ahí al toque me paré Juan que era la persona que trabajaba ahí ni importa el apellido porque no está más en el municipio hace muchos años no lo veo Juan le digo me acerco le digo Juan por favor en voz baja le digo toma la dirección de la señora quiero saber de dónde era el reclamo alumbrado porque yo ya tenía el sistema atrás andando que ya estaba hace casi un año y pico no, dos años dos años parece exacto bueno toma la nota se va la señora todos los gordos ahí que me incluyo hicimos pelota la pasta frola y en el interi me da la dirección ¿sí? no me acuerdo cuál es la dirección exacta nuestras Malvinas 1050 mientras todos disfrutan la pasta frola yo también el pedacito de pasta frola me siento en el sistema y busco Malvinas 1050 y ahí viene lo interesante de la anécdota encontré que ese reporte había sido reportado dos veces por un inspector polivalente con ese mecanismo de papel en realidad todavía no sale el papel pero bueno ya había sido reportado por una delegación y por otro empleado polivalente y en ese caso la empresa tenía tres días para resolver si al tercer día no resolvía la luminaria se le debería haber aplicado una multa ¿sí? en pesos que se calculaba por un sueldo municipal y cuando la persona se acercó había un registro en el call que esa mujer había venido el día de ayer entonces estaban las tres interacciones las dos de los inspectores más la de la señora ¿qué pasó? y eso por eso a partir de ese momento uso esta frase de ganada del vecino fue fantástico el efecto la empresa el director de alumbrado le aplicó una multa tuvo que pagar la multa ¿por qué? porque la reparación la había hecho a los diez días cuando la tenía que haber hecho a los tres días pero desde el punto de vista político la señora estaba contentísima porque cuando tuvo que interactuar de manera no obligatoria si voy cerrando los conceptos que hablé ya era tarde desde el punto de vista de la gestión yo ya sabía hace ocho o nueve días atrás que el problema estaba ¿sí? ¿se entiende? y en este caso lo cuento siempre como anécdota se ha repetido seguramente pero yo lo vi en mis propios ojitos y me comí la pasta frola que estaba muy rica bueno esto que lo que mencionaba de mejores servicios ser empático contenido útil y de pertenencia al ciudadano y como tips esto lo saco de Alejandro que tiene que ver uy ahí está ahí vamos terminando Vanessa que tiene que ver mucho esfuerzo humano esto no es gratis no es solamente aplicar software también se necesita de campeones como dice Alejandro Prince campeones dentro del municipio también existen los campeones afuera ¿sí? afuera llámense proveedores quiero decir ¿no? no importa ustedes verán cada caso en particular como combina mejor está claro que el mundo público y privado tienen que trabajar juntos de eso no me caben dudas porque eso le da dinamismo le da competencia hace que el privado haga cosas hace que el público se sienta también con cierta presión para ser mejor y viceversa si el estado también hace aplicaciones los privados nos metemos un poco la presión de hacer mejores cosas o mejorar la competitividad con respecto a los precios y otras cuestiones de servicio ¿sí? y un poco esto es medio ozonso lo que digo hay que alinear a la organización estos campeones solos tampoco ganan la batalla entonces se necesita esta cuestión de sentarnos todos ponernos de acuerdo este es el objetivo este es el proyecto del fin vamos a hablar del cliente vamos a que este ciudadano es cliente vamos a intentar de alinearlos en base de su objetivo para poder que sean éxito considero que si no se tienen en cuenta esos dos factores el campeón sin campeones no hay caso nosotros por ejemplo lo que tratamos de fomentar son estos los famosos enlaces y acá Federico es uno de ellos Federico es un campeón igual que Estefanía que es su jefa son campeones que se llevan al hombro la implementación pero ellos solos no hacen nada trabaja Estefanía con Federico con las Carolinas nombro de la gente que conozco en el caso de Rosario los Vanessa los Carlos los Ivana que a su vez con su jefe etcétera bueno activamos los micrófonos muy bien me digo muy bien a mí porque siempre me voy al carajo con los tiempos y lo metí en una hora quince más lo que estuvimos boludeando antes de la charla ahora quiero escuchar a ustedes los prendo yo o se los prenden ustedes vamos a reiniciar el audio uno, dos si quieren hablar uno por vez pero los escucho a todos para tener unos minutitos para ya liberarlos y que cada uno vaya a seguir con sus tareas o con sus cosas seguro alguno está en las casas o en la oficina yo estoy en la oficina hasta acá ¿les sirvió esto? ¿cómo lo vieron? ¿algo que me quieran preguntar? hola Marcos bueno a mí me tocó vivir un par de esas situaciones que están en los slides tanto como como cliente de mi municipio y como como agente incluso algunas la vi de los dos lados claro es interesante es interesante esto de no había resumido nunca esta situación la vi pero no la había podido armar en una sola oración como esto de decir no hacer tanto hincapié en en alardear cuántos reclamos obtuvimos digamos participé de de reuniones y he escuchado comentarios de qué buena nuestra app cuántos cuántos reclamos que tenemos cada vez tenemos más reclamos y la verdad que uno lo piensa así y sí cada vez nos acumulan más reclamos sin embargo cuando me tocó ese cliente de esa app no me no me resultó tan gracioso digamos claro y ahí es donde duele más cuando uno es las dos partes del juego pero también es un proceso de aprendizaje porque si vos estás o le exigís a tu proveedor o vos mismo estás haciendo la aplicación la podés mejorar pero a veces a veces no estamos hablando de software y de programación ¿sí? sí otro punto interesante es no no fomentar los canales de comunicación que después no estamos dispuestos a a vender mirá me agarro la cabeza te juro que me agarro la cabeza hay como un aluvión de eso ¿no es cierto? está de moda las redes sociales la cuestión de la cercanía y los mails las páginas que hoy hay con mails que nadie contesta más ¿sabés por qué te das cuenta? porque yo a veces hago publicidad obviamente porque me dedico a esto entonces le mando a alguien un mail ah ¿querés comprar mis productos? y ¿sabés cómo vuelve? rebotado por full digamos casilla cena y vos decís rebotame si querés por el firewall pero no por casilla cena porque habla recontra mal de vos imaginate yo soy vendedor ahora mirá ese mismo mail el tipo que está puteando por la calle o por la luz la imagen todo el esfuerzo que vos hagas económico y de comunicación se va al caño pero no un saque sí y una de las cosas que tenía pensando la verdad que no 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 me doy cuenta cuál fue el disparador que me hizo pensar en esto pero porque pasaron pasaron los slides y la verdad que no estaba tratando de hacer memoria ahora para comentarlo y se me fue volvemos volvemos si no hay varios claro pero no me acuerdo cuál pero me resultó cuando hablamos de los canales de cómo en qué canales enfocarnos y y bueno cómo cómo o sea no es la app más linda la que nos va a acercar ni la que va a hacer que el que el cliente se acerque y a mí me pasa como como consumidor de de canales que en definitiva el que más me involucra con el que más me relaciona es con el que tengo un feedback directo que yo regularmente utilizo aplicaciones para bueno para conducir claro Waze o hacen de tránsito y ese ese canal no tiene tiempo de espera la información que yo genero le sirve a otro y toda la información que están generando lo otro me sirve a mí entonces no hay un intermediario no hay tiempos muertos es a mí para mí es la más gratificante de todas claro bueno eso mismo sería un golazo si no estamos hablando de empresas privadas que tienen una inversión interesante yo entiendo el contexto lo que voy a decir por eso por eso digo guarda con lo que voy a decir Marcos me digo a mí mismo ahora digo eso también lo podemos hacer en los municipios si seguimos la premisa de agarrar algo chiquito viste tampoco a ver toda la atención ciudadana porque hay muchos factores que dependen de lo humano ese ejemplo que vos diste el factor humano está resuelto porque los usuarios son los que alimentan ese sistema si bueno a mí ¿me entendés no? entonces el factor humano el factor humano es clave porque hay muchos procesos municipales que hoy se hacen a mano entonces yo lo digitalizo pero al final del camino hay un humano o que pone mirá lo que te digo que tiene que hacer la firma digital y ahí tengo un cuello de botella también si sí puntualmente yo nosotros digo nosotros porque tanto mi novia como yo somos muy consumidores de la app no de una app del del canal de twitter de tránsito y se me vuelve un hábito desayunar frente al celular mirando a ver si el camino por el que voy va a haber algún embotellamiento y me ha resuelto más de un más de una llegada tarde está bueno eso mirá hay una ciencia extraordinaria hay una iniciativa hay una iniciativa que está ahora se me hizo una no me acuerdo el nombre pero hay una iniciativa donde se está hablando con los municipios creo creo que era la de Uber pero viste claro es mala palabra Uber lo que sea ¿sabés lo que pasa? Uber le quería dar a los a los gobiernos esto estaba a nivel nacional información de tráfico de sus autos para contribuir a esto que vos decís a través de el big data y lo que sea que el municipio pueda consumir a través de un web service datos sanitizados obviamente sanitizados respecto a lo que Uber no quiere que vos te enteres ¿no? de plata que que está ganando y esas cosas pero sí desde el punto de vista del tráfico y incluso también lo he escuchado con no acá en Argentina con la iniciativa de AIRBNB ¿sí? otro que es mala palabra para muchos bueno ellos se abren y dicen mira yo tengo cómo se maneja en este caso el tráfico de huéspedes pero en ciudades turísticas Rosario si bien es una mezcla de ciudades de varias cosas hay otras ciudades como por ejemplo Puerto Madryn o no sé bueno La Barría más o menos la Bahía Blanca no es muy turística que digamos pero donde eso sí es importante entonces que la apertura por eso hablaba del mundo público y privado que tienen que trabajar juntos y acá no hay cucos hay que adaptarse y esto que te digo te lo digo incluso sobre Uber dado que yo hago aplicaciones de gestión que controlan y hacen la gestión informatizada hasta el cobro hago yo de habilitaciones de taxis transportes escolares y remises pero bueno después están las iniciativas como Taxi BEA y otras más que intentan competir con eso que no me parece ni bien ni mal parece que están ahí pero bueno poco para darte la razón tampoco tampoco pretendamos que con respecto a las app app digamos a las app de Android o iOS que la gente las va a bajar yo me no me peleo pero escucho a mis clientes oh porque hay tan pocas bajadas de la app hermano cuanto menos te la bajen mejor claro piensan que es el preguntados claro el preguntados cobra entonces si preguntados tiene 2 millones de bajadas son 2 millones de dólares que ganó pero acá son 2 millones de problemas si te lo bajan si vos te fijás acá lo voy a decir porque es público si vos te vas a fijar las apps de la ciudad de Buenos Aires que es una ciudad que tiene muchísimas aplicaciones respecto a la población más a la población fija más a la cantidad de gente que entra y sale de capital la aplicación más usada en la de a dónde llego que es un poco lo que vos decías que te muestra el tráfico el resto de las 20 aplicaciones que tienen por ahí tienen mil bajadas mil dos mil cinco mil estamos hablando de 6 o 7 millones de personas eso no es nada entonces no hay que perseguir que me use el app esto también lo decía Maximiliano lo voy a mencionar porque lo dijo él Maximiliano Chisman seguramente lo habrá escuchado nombrar él es una persona un referente municipal que hace muchos años se dedica a hacer sistemas de gestión estuvo en Mercedes estuvo en Marcos Paz en Pilar ahora está en Luján es amigo de la casa de Recia y él mencionaba mirá a veces hay que hacer la app y hay que hay que verla morir y hay que matarla ¿por qué? porque yo la hago con la mejor intención pero si la gente no la usa hay que sacarla a veces es difícil tomar esa decisión esa decisión hay que tomarla y eso te lo dice lo decía alguien que hacía las aplicaciones in-house es decir él se rompía el lomo programándolas y las tenía que matar el mismo porque de última le compré un proveedor a Mismatica y le digo a Mismatica el año que viene no la quiero más ya mandá frey churro y ya está pero cuando es hecho un trabajo interno yo sé que duele más una cosita que también quería sumar que en los slides está expuesto sobre el ir sobre la ballena y no sobre el delfín nosotros hemos ido sobre la ballena volviendo si siempre estoy contando el mismo tema sobre el tránsito tenemos cartilería digital parada de colectivos inteligentes intentamos tener semáforos sincronizados con onda verde con medidores de velocidad y sin embargo nada de todo eso funciona como un simple canal de Twitter por ejemplo mantener todo eso es costoso es difícil y estamos hablando que lo otro te lo maneja un community manager que incluso ni siquiera hace falta que sea empleado municipal o si da igual con que más o menos lo controles te das cuenta si está contestando y se resuelve con una plataforma que es gratis porque Twitter no lo pagás digamos le pagás al muchacho o chica o a los dos que haya si querés tenerlo 24 horas digamos y lo otro a ver tampoco tampoco lo tiramos a menos hay las cosas se suman es decir las soluciones de aplicaciones o de gestión tienen que ser sumatorias ¿sí? no está mal que haya indicadores que haya IOT que haya sensores que los semáforos estén sincronizados digamos para mí es un punto de trabajar en comunidad aparte de la interoperabilidad también tiene que ver con eso ahora si vos detectás un canal que tiene alto tráfico también apuntale los cañones ahí y ahí vuelvo a lo mismo por el otro lado se abren canales que nunca a ver si Twitter hoy se usa Twitter no pierdas tiempo con Instagram o con Pinterest ya no existe más ¿no? me parece Pinterest no con Vanessa usamos Pinterest sí ah bueno perdón digamos yo ni cuenta lo que digo es digamos si tu ciudadano te va a mandar fotos de bache por Pinterest bárbaro Vanessa agarra todas las mañanas la foto de Pinterest y pasala al sistema de gestión ¿se entiende? ¿no? lo que voy un poco lo digo en chiste lo digo en serio y eso no se hace me pasó en una charla que tuvimos hace pocos días lo voy a decir porque es un amigo también una persona de Puerto Madryn que tiene un producto nuestro no importa ¿qué producto? la cuestión es que estaba haciendo una transmisión del Consejo Deliberante en Vivo y había personas escribiendo en el chat pero escúcheme en el chat de YouTube ¿sí? quejas del Ejecutivo ¿sí? y Facundo me contaba esto que les resultaba raro y chocante entonces le digo ¿qué hiciste ante esa situación? y dice lo primero que se me ocurrió es agarrar y contestarle y pasarle números de reporte es decir Facundo hizo de intermediario porque a ver ¿vos qué podés hacer ahí? mandarlo al tipo con un link che andá a hacer los reclamos a otro lado hermano esto es el Consejo Deliberante esa es una opción pero eso está mal está mal porque vos sos empleado también de la municipalidad seas del Consejo del Ejecutivo ¿qué hizo Facundo? lo cargó en el sistema de gestión y le dio un número de reclamo a mí me pasó esto este fue el caso de Facundo que me lo contó hace poquito que estuvo en el Recia en el evento que hicimos en Bahía Blanca así que le mando saludos a Facundo a Seña Gabela también y a Roberto Basso la cuestión es que me pasó en el caso al revés no lo puedo decir a quién pero a un cliente nuestro mirando yo el Facebook un ciudadano obviamente el ciudadano usa el Facebook y te putea en color entonces el municipio que usa el Facebook y esto lo digo porque lo hacen todos los municipios y también Rosario lamentablemente es así usan el Facebook para hacer propaganda a veces de cosas que al ciudadano le va a interesar pero a veces no y vos qué ves en los comentarios mucho troll y reclamos entonces este era un caso particular por eso nosotros hicimos un bot de Facebook que en realidad el bot de Facebook está conectado con el sistema de gestión de reportes en realidad es un chamullo pero lo que hace es agarrar y evitar a ese humano que no hace lo que voy a contar bueno veo a un secretario de un no importa un secretario de algo casi digo de que bueno y un vecino claro pone la noticia era estamos haciendo calles en bla 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 municipalidad y los vecinos lo empiezan a putear y una vecina empieza a subir fotos y cosas de baches de esa zona de donde vivía ¿sabes qué le dijo el funcionario? la increpó a la ciudadana y le dijo este no es el lugar para quejarse esta es una red social usted tiene que ir ¿y sabés qué le dijo? usted tiene que ir a la delegación X o llamar por teléfono para hacer el reclamo como yo lo conozco a ese funcionario ¿sabés qué? la mina después lo puteó en colores ahora yo lo conozco a ese funcionario si me está viendo algún día no voy a decir nombre hola está todo bien pero yo lo llamé yo lo llamé porque lo conozco y le dije disculpame macho vos tenés acceso porque él tenía tenía usuario del sistema de gestión de reportes que en este caso era nuestro el CityMeet le digo vos tenés acceso al CityMeet digamos se lo dije así sutilmente de amigo ¿por qué no le metiste el reporte? es más la próxima vez que te pase como vos sos una cara visible de la organización ¿por qué no haces esto? y sabés que me dijo no me di cuenta tenés razón a partir de ahí él hace eso lee el Facebook levanta carga los reportes y les devuelve el número con el link para que la gente lo vaya a verificar golazo ¿entendés? más o menos porque después los reportes lo tiene que resolver otro pero desde el punto de vista de lo que venía charlando es eso vos sos la cara dale vos las soluciones y esto es una interfaz humana está bien lo cargó en un sistema de reportes pero lo podría haber anotado en papel y llamar a a obras públicas ¿entiendes? él por el ciudadano bueno ahí Ivana que son las que no escucho y Federico ¿algo más? estamos si quieren voy cerrando ahora voy a cortar les agradezco muchísimo el tiempo después les voy a mandar si ustedes necesitan un certificado de la clase para la MUNI ¿algo? ¿cómo? disculpame porque no se me cortó el audio ah ahí está Ivana Ivana yo lo tengo abierto ah bárbaro bueno querés hacerme alguna pregunta o algo o vamos cortando no no todo bien todo bien bueno yo les pregunto ustedes necesitan un certificado oficial de que participaron en el curso no hay ningún problema me lo mandan a este mail que les voy a poner info digo porque alguno por ahí lo necesita para presentar resia.com.ar ese es el oficial yo después les voy a mandar también un certificado firmado por el director ejecutivo que es Lucas Jolías de que estuvieron presentes y que bueno que asistieron a esto les gustó bueno más o menos tuvo piola yo para tener un poco de feedback y ver si tiro los slides o las mierdas y hago nuevos no 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 bueno bueno como como no que está perfecto yo trae también lo trato de asociar un poco porque trabajamos más que nada en mi caso trabajo mucho con la dirección general de personal que es donde con el sistema también que de legislación de haberes y también ellos también querían implementar un sistema de gestión de reclamos pero a nivel interno o sea en este caso no estaríamos con los ciudadanos sino con los propios empleados de la MUNI entonces te piola estaría buena eso es claro porque bueno el empleado también somos muchos entonces si Rosario implementar un sistema de gestión cualquier cosa ¿cuántos son? más de 10.000 debe ser fácil aproximadamente aproximadamente 12.000 empleados repetime que se costó 12.000 12.000 aproximadamente que imaginate y en un flujo de cosas de todos los meses porque el recibo de sueldo es mensual y siempre hay alguno que algo tiene que decir o porque se le liquidó mal ahí el consejo el consejo es darle dale un catálogo un catálogo de cosas que pueda reclamar para que vos puedas reordenarte el trabajo interno y no porque consejo de amigo no pongas un formulario abierto ni una aplicación porque después no vas a poder clasificar tratá de crear algún catálogo de servicios y de situaciones y pegarle a esas situaciones un protocolo de tiempo que es lo que te había dicho antes porque esto que dije aplica para el ciudadano pero aplica también para los empleados internos 12.000 yo tengo clientes que toda la ciudad son 12.000 ¿entendés? de hecho ahora dimos un alta tenemos Zuypacha tenemos como cliente a Zuypacha que dentro de la provincia de Buenos Aires es un municipio chiquito creo que son 12.000 habitantes entonces es lo mismo dale previsibilidad che mirá tu reclamo del haber tal mirá me tomo dos días seis horas dos semanas las vacaciones yo qué sé ese es un buen consejo y hacelo participar que el catálogo lo construye construylo con ellos perfecto porque están todos descentralizados los semis no están en un mínimo parte de municipios sino los centros los centros están organizados por distritos que son como mini municipios chiquititos por zonas de Rosario entonces queríamos ver de hacer por eso me enganché digamos también en el curso y traté de hacer como un paralelismo en algunas cosas y eso lo tenés para los ya te lo están programando los chicos ahí sí web supongo nosotros tenemos un sistema estamos viendo adaptar el sistema que tenemos de reclamos que nos hacen finalmente al área de sistemas de servicios de soporte estamos viendo si lo podemos adaptar y agrandarlo para que claro es un golazo es un golazo y en el caso particular vos podés usar un sistema porque conoces a tus empleados le das un usuario y contraseña y de esa manera filtrás para que un ciudadano no se meta en la parte de recursos humanos claro pero bueno es un desafío porque les tenés que decir que existe comunicarlo que estas cuestiones que te decía que el sistema si es web pueden reclamar un domingo que no está cerrado el sistema web el fin de semana pero bueno bueno cortamos y ahora no es ¿cómo? ¿por ahora qué? por ahora es interno nada más está en la red interna no está en la web o sea que se puede reclamar por ahora in situ en la red del municipio bueno pero empezás así como te decía empezás probándolo con 100 200 personas y si ves que ese filtro pasa 12.000 para no ir a los 12.000 de prepo claro bueno buenísimo ahí me escribieron en el chat gracias Carlos vos también gracias Ivana gracias Vanessa gracias Federico gracias también a Lucas Colías y Alejandro Prince fundadores también de la red de ciudades inteligentes en nombre de ellos les doy las gracias a ustedes y corto mañana les estaré pasando el link del video que va a estar subido a YouTube en manera privada hasta que ah no pero ya los ponemos públicos creo que entró poco para que todo el mundo los pueda ver y les voy a pasar los slides también para que los tengan y por supuesto que los pueden usar libremente Carlos si te sirven bueno para llevar algún reclamo también dale que tengan buenas noches a todos muy buenas noches gracias gracias chau 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 chau